Yo quise dar de todo, todo de mi vida Pa' querer mis adentro lo que hay que decir Una presión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo a veces contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derroca Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Que tu alma morciva el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me dijiste a mí? Y llorarás por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me dijiste a mí? Y llorarás todo lo que no me dijiste a mí Y llorarás por ti como yo algún día Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me dijiste a mí? Gracias